Ayer creo que me estaba insultando un youtuber, no sé qué diablo será ese muchacho, pues yo no lo conozco, se llama Arón, dicen que es uno de los más importantes del Ecuador, dicen que yo realmente, a quien conozco, a quien conozco es a Anthony Swann, ¿sí? Más allá de Anthony Swann que el resto, las vainas que hacen y yo no critico el trabajo de nadie, sé de Anthony que gana mucho dinero, sé de Anthony que, aparte que fue uno de los pioneros, acá fue uno de los primeros, sé de Anthony que es un chico que se le ha luchado y hoy tiene una posición muy buena y que gana bastante bien, pero a este niño Arón yo no lo conozco, me insultó por cierto, yo no voy a caer en la misma idiotez de él. ¿Pero por qué motivo? ¿Cuál fue el meollo? Ah, porque arranchó el pito de Anthony Swann. ¿En serio? Claro. Bueno, yo hice un análisis bien profesional de la carrera de este niño, yo dije, bueno, Anthony, la televisión no comprendo por qué no lo abrazó, él dice que no quiere estar en televisión, entonces sale el otro diciendo, sí, en las plataformas digitales te pagan de 5.000 a 50.000. O sea, un mozalbete, ¿no? Si él me dijo imbécil, yo le puedo decir mozalbete. Este mozalbete tiene que saber que lo que él hace es una evolución de lo que yo hacía o de lo que yo hago, pero el hecho de que él sea una evolución de lo que yo hago no le da derecho a criticar o a decirme que sí, que sí, esto, que sí, lo otro, o a insultarme. Más bien él debería respetarme porque yo vengo detrás de él, porque yo vengo haciendo cosas para que el día de mañana, porque no creo que él de buenas a primeras salga haciendo las payasadas que hay en YouTube o en TikTok o en donde sea que él haga sus payasadas. Pero lo que yo sí te puedo decir es que antes de mí estaban genios como Polo Vaquerizo, como Pancho Cabanilla, como Marco Vinicio Bedoya, como el maestro de maestros que es el señor Osvaldo Segura y de quien ha aprendido mucho. ¿Cómo yo puedo atacar a esas personas si vienen primero antes que mí? Antes, antes, y no solamente antes de mí, perdón, Richard Barker, claro, no solo antes de mí, chiquilín, sino que vienen, sino que vienen abriéndole puertas a lo que yo hacía. Pero el mozalbete este, en vez de darse cuenta, en vez de arranchar pito ajeno, debería aprender a respetar eso, porque aunque a él le duela mucho, y a mí no me interesa cuánto él se pueda meter haciendo sus payasadas en YouTube o en TikTok, no me interesa ni un rábano, porque él a mí no me da de tragar. Yo como por mi trabajo. Lo que sí le puedo decir es que cuando él se estaba metiendo al agua, yo ya me estaba secando. Cuando él se estaba bañando, yo ya me estaba secando. De lo que él está aprendiendo, yo ya me estoy olvidando. Y para mí, como te digo, no lo conozco, y le contesto solamente porque es un mozalbete que me insultó. Entonces, como te digo, si él me dijo imbécil, yo le puedo decir mozalbete. Hijito, aprende a respetar. Porque si yo no existiera, tú tampoco existieras aquí. Estuvieras haciendo las payasas que hace. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!